La diputada social Cristiana María Inés Solís impulsa un proyecto de ley que busca agravar con el impuesto de renta a las cooperativas, cuyas ganancias fueran superiores a 106 millones de colones, el cual se atrandiza en la Comisión de Asuntos Económicos en la Asamblea Legislativa. Esta iniciativa no es apoyada por varias cooperativas en el país, entre ellas dos que están y nacieron en Pérez Celedón, como son la Corporación Copeagri RL y Copealianza. Los representantes de ambos grupos se reunieron con el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, en una visita a Pérez Celedón para explicar su posición. También buscaron el apoyo de la diputada del PUS, María Vita Monge. En el caso de Copeagri, su presidente, Amado Castro, indicó que muchos productores se verán afectados. Donde van a poner a las cooperativas a que paguemos renta. Y el ministro, estábamos aquí, por eso está hoy aquí con la diputada y el ministro. Es muy importante para que el ministro se comprometiera con nosotros a defendernos. Y él está muy dispuesto a defendernos y ya nosotros tomamos un acuerdo de subir del 5% al 10% sobre la renta. Y ahora los quieren meter a pagar otra renta. Entonces, estamos hablando con la diputada para que ella, como que este proyecto está en la Asamblea Legislativa, nos ayudara y nos diera un compromiso de que no apoyara ese proyecto. Y en realidad ella, muy gentilmente y con el conocimiento, le explicamos las razones por qué nosotros, como cooperativas, no debíamos de rentar porque nosotros somos una unión de personas y no una unión de capitales. Y le explicamos el por qué y cuáles son las bondades que tiene el movimiento cooperativo. Y qué es lo que hacemos nosotros como cooperativas. Y ella entendió muy bien y nos dijo que no va a dar el voto a ese proyecto. Un impuesto adicional que les está poniendo a los asociados de las cooperativas, dizque grandes, plantean, porque aquí no estamos hablando de cooperativas grandes ni pequeñas, aquí estamos hablando de cooperativas que constituyen capitales sociales pequeños de muchos asociados. Y que bueno, básicamente lo que confunden es, tal y como está constituida las sociedades anónimas, de que las cooperativas somos iguales. Que el excedente es igual que una utilidad de una cooperativa, perdón, que una empresa privada y que por eso se tienen que grabar las cooperativas. Por esa razón están unidas estas dos más once cooperativas más en el país, que ya presentaron en la Asamblea Legislativa su posición sobre el por qué no se debe aprobar el proyecto. Un proyecto de ley para que seamos las cooperativas, las que paguemos la renta, pero las cooperativas, la razón de ser de las cooperativas son de personas, no es de capitales, entonces no habíamos de rentar, la misma ley nos dice. ¿Se acopía, está en contra de ese proyecto? Totalmente en contra y nosotros presentamos, por cierto, la semana pasada ante esa comisión, un proyecto, una oposición ahí de 18, de 13 cooperativas, donde agrupamos 27 mil familias, 27 mil asociados, que somos las cooperativas agroindustriales, somos las que estamos dando el desarrollo en las zonas rurales. Y para nosotros es muy importante defender ese proyecto y defender que el movimiento cooperativo no tiene que entrar en ese proyecto de ley. Consideran que están defendiendo la naturaleza de las cooperativas, ya que es un nuevo ataque. Imagínense que hasta en sociedades tan avanzadas en materia tributaria y con rigor fiscal como los Estados Unidos, las cooperativas están exentas del pago del impuesto de renta porque entienden en los Estados Unidos la lógica y la conformación de las cooperativas y bueno, están exentas del pago del impuesto de renta y bueno, en este caso por eso estamos en contra, no porque en Estados Unidos lo estén así, sino porque básicamente estamos defendiendo lo que es la naturaleza de las cooperativas y bueno, aquí hemos hecho un frente común con todo el movimiento cooperativo para trabajar la defensa del movimiento por este nuevo ataque que se le está dando por medio de este proyecto de ley. No estamos diciendo que todos los diputados están atacando este proyecto, por supuesto, ellos tendrán que darle trámite como corresponde, pero sí entendemos que el proyecto de ley tiene otros fines porque si fuera efectivamente fines tributarios ya en la reforma que es en el proyecto de ley fiscal, ya ahí el movimiento cooperativo solo en el primer año va a pagar más del 100% de lo que está pagando en estos momentos y en tres años estaría pagando tres veces lo que está pagando en este momento, entonces ya aquí no es un tema fiscal lo que se está discutiendo. En las cooperativas afirman que están muy pendientes del avance o no de este proyecto.